Empezamos a conocer Italia de la mano de gente que sabe. La propuesta de este fin de semana nos lleva a tierras bellísimas de Europa, más precisamente al sur de Italia. Es una salida acompañada de 18 días con 11 comidas incluidas, con fecha confirmada el 21 de septiembre desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se ofrece como opcional una extensión al norte de Italia. La primera visión que ofrece este tour es el paisaje de la isla de Sicilia, montaña, sol pleno y un mar de fondo constante. Conjuntos arqueológicos muy bien mantenidos como los templos de Selinunte y Agrigento, los teatros de Siracusa y Taormina, además de la Villa Romana del Casale. Son magníficas las catedrales y los palacios de estilo barroco situados en Palermo, Catania o Mesina. A la ciudad de Nápoles se llega luego de un viaje nocturno en Ferri, ciudad colorida, ruidosa, en la que confluyen desde siempre riqueza y pobreza. Y es el punto de partida hacia Pompeya, donde el asombro por sus excavaciones del siglo XVIII se hace imprescindible. Las escalas en Sorrento, Capri, Anacapri, Amalfi y Positano son obligadas y sus atractivos turísticos bellísimos. Ya estamos en el día 14 de nuestro tour y la eterna ciudad de Roma nos convoca y atrae, desde todo punto de vista. Desde ella confluyen y parten todos los caminos. Su recorrido se divide en dos partes, Roma Antigua, capital imperial, en la que se podrán apreciar Piazza Venezia y el Campidoglio, el exterior del Coliseo, el Arco de Constantino, el Palatino, antiguas viviendas de emperadores y el exterior del Circo Máximo. En la segunda instancia está la Roma Barroca, capital de los Papas, la Fontana de Trevi, el Pantenón, Plaza Nabona y Plaza España por detallar algunos atractivos. Para los que disponen de unos días más, se ofrece una extensión al norte de Italia, pasando por Asís, Siena, Bolonia, Padua y Venecia. Arte, cultura, religión y arquitectura confluyen en cada uno de estos destinos que los hacen inigualables. Inigualables.